¿Cuáles son los primeros partidos que quedan? Es muy complicado, muy difícil, donde de la forma que sigamos sumando nos seguimos metiendo en el objetivo que tenemos, que es el de la Libertadores y que nos hemos preparado bien. Una semana linda en general para el club, para la gente, creo que se ha disfrutado mucho, pero hasta ahora es solamente número y estadística, no nos alcanza para nada. Necesitamos más puntos para entrar a Libertadores, seguir sumando para estar cada vez más arriba en el promedio. Esto se va a cortar y va a terminar o el año que viene o el otro con 20 equipos y cuando más puntos tenga el club, mejor. Así que todos los partidos son importantes. Lo de la goleada, hermoso, lo disfrutamos, pero ya estamos enfocados en el partido difícil de mañana. Le ha dado pelea a todo, le empató a Lanús en la última jugada y eso significa que hasta el último segundo se van a tirar de cabeza. Nos costó Chaca, nos costó Arsenal, se empató con Olimpo el semestre pasado. Son partidos difíciles en el fútbol argentino, como dije antes, después del 5 a 0, mejor dicho, no hay 5 goles de diferencia entre ningún equipo y lo tomamos de esa manera. Pensando más, como siempre, en estar bien nosotros y seguir mejorando como equipo cada día y después a las 3 y media de la tarde vemos dónde terminamos parado. Sí, no hay que perder la humildad, la tranquilidad. Hasta acá llegamos de una forma, estando tranquilos, buscando mejorar día a día y preparando el partido que viene. Si, como les dije mil veces, si bajás un poquitito y te pensás que sos otra cosa y empezás a cancherear y hacer cosas raras, perdés con cualquiera en el fútbol argentino. Entonces hay que mantener lo que nos trajo hasta acá, hasta esta posición. Si nosotros mantenemos eso y seguimos buscando una mejoría en el equipo, seguramente sigamos creciendo.